Hola amigos de Hablemos de Lo Geek, en este video les voy a demostrar como comprobar que un dispositivo que vayas a comprar sea chino u original, lo unico que necesitamos es alguna de estas dos aplicaciones, Geekbench 3, los CPU y Onset, una vez descargadas desde la Play Store o instaladas desde una memoria SD, les dejare el link en la descripcion de la APK, y del link directo del Google Play, la abrirán, y aquí les aparecerán absolutamente todos los datos, como ven aquí mi dispositivo correo Snapdragon 600 a 1.89 GHz, es un Samsung S4, aquí me dice, bueno, aquí comprobo que yo sea, que sea un, un Samsung S4 original y no un chino, ya que cuenta con el Snapdragon 600, si normalmente los chinos traen algún MediaTek, u otro, u otro procesador, como ven es muy facil, lo unico que necesitan es buscar en internet que, que procesador corre el smartphone que van a comprar, y, y corren esta aplicación y comprueban que es cierto, tienen que tener mucho cuidado, ya que algunos dispositivos, como los Samsung, tienen varias versiones, en este caso mi celular tiene la version de Snapdragon 600 y un Exynos, yo tengo el Qualcomm, el de Qualcomm, y aquí lo comprobo, y bueno, sera todo por el video de hoy, les dejaré el link en la descripcion, denle like, suscribanse, y compártanlo con sus amigos, para que ellos también se informen, gracias y no ustedes seríamos nada.